Para este combate, árbitro de Puerto Rico, Héctor Navarro, juez número 1, Colombia, juez número 2, Canadá, juez número 3, Argentina, juez número 4, Panamá, juez número 5, Ecuador. Hacemos el llamado a la esquina roja, Nigel Paul, Trinidad y Topado. Esquina Azul, Jose Lactuet, Cuba. In the red corner, super heavy, Nigel Paul, Trinidad y Topado. In the red corner, super heavy, Jose Lactuet, Cuba. Watch it ahead. A lo largo, no holding. OK? Yeah. . . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suéltalo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ganador del combate por decisión dipidita Esquina Azul! azul el ganador del partido con una decisión es la blu corner más de 91 kilogramos más de 91 kilogramos